Música Que onda chavos, estamos aquí con Anthony de Team Queso Muchachos, aquí está, 100% real, no fake Que onda Brody, como estás? Muy bien, muy bien, aquí a darles unas clasecitas de ping pong A ver si es cierto, a ver que tal juega A ver que tal juega, muy bueno claro ya, pero a ver en esto que tal le va A ver si es cierto, a ver en esto que tal le va A ver si es cierto, a ver que tal le va Antes de disfrutar de la pelea Es cierto, hasta la lado Ah, pero aquí están las tres, pero... Que se la crea, que se la crea, que se la crea también. Ella le quería dar ventaja. Es como que le tiran una torre y yo voy por las tres. Yo voy por las tres. Bien y reconecto. Vライ. Quienes ustedes, quienes ustedes. Quienes ustedes, quienes ustedes. Quienes ustedes. 1,2,3,2,3. ¡Jajajajajajajajajaja! Basta que va! Basta que va! Esta la atuja. Nooo! Ya vamos a ver... 2,1,2 Si hacemos un profesional, porque vamos a ver si, 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 si. ¡No! No lo escribí ¡No! ¡No! No lo escribí ¡No! ¡No! Aquí está Quince, aquí está. No hice, no hice eso. Ya está, ya está, ya está. No hago la otra vez, no lo hice. Ah, no, ok. ¡Suscríbete al canal!